Los chavos de por mi barrio se contagiaron Y gozan con una frase muy popular Las chicas de pantalones muy entallados Resultan las preferidas de cocorrear No importa que sea una rubia morena blanca Ay Doña Leonor, ay Doña Leonor, gritan al pasar Caramba Doña Leonor, como se le nota Caramba Doña Leonor, se le mira todo Caramba Doña Leonor, como se le nota Caramba Doña Leonor, ay Doña Leonor Algunas mejor prefieren usar vestido Las otras mejor conocen la excitación Algunas que van de compra con su marido Las otras no se hallan puertas de salvación No importa que el mono mando poquito sea Ay Doña Leonor, ay Doña Leonor, gritan al pasar Caramba Doña Leonor, como se le nota Caramba Doña Leonor, se le mira todo Caramba Doña Leonor, como se le nota Caramba Doña Leonor, ay Doña Leonor Y este es el swing veracruzano Síguelo copiando chavo Caramba Doña Leonor, como se le nota Caramba Doña Leonor, se le mira todo Caramba Doña Leonor, como se le nota Caramba Doña Leonor, ay Doña Leonor Y por algo es el rey del sabor Una vez más Chiapas Oaxaca Y Veracruzano, y Veracruzano baila Caramba Doña Leonor, como se le nota Caramba Doña Leonor, se le mira todo Caramba Doña Leonor, como se le nota Caramba Doña Leonor